Distrito Cero Dicen que el licor embriaga las penas Y los sentimientos corren por las penas Pero a tu mujer embriagas todo mi amor Con ese dulce de tus labios natural sabor Dicen que bebiendo se puede olvidar Dicen que odiando se puede amar Dicen que buscando se puede encontrar Esa fruta tu mujer que yo voy a llamar Sabor a menta Con tus labios mujer Sabor a menta Cuando rozan por mi piel Sabor a menta Cuando siento que eres mía Sabor a menta Y tiene todo tu querer Sabor a menta Con tus labios mujer Sabor a menta Cuando rozan por mi piel Sabor a menta Cuando siento que eres mía Sabor a menta Y tiene todo tu querer Es que me hagas Entonces pícalo 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 Y coge el baile Como tu mujer Nadie me da ese cariño De amor y ternura Y me tratas como un niño Y de tanto amor Me he enseñado a vivir Es como subir al cielo Sin tener que morir Sabor a menta Con tus labios mujer Sabor a menta Cuando rozan por mi piel Sabor a menta Cuando siento que eres mía Sabor a menta Y tiene todo tu querer Sabor a menta Con tus labios mujer Sabor a menta Cuando rozan por mi piel Sabor a menta Lo siento que eres mía Sabor a menta tiene todo tu querer Ay, es el sabor de tus labios que me hacen adicto A besarlos así, no me importa lo que digan nadie Estoy borracho de amor, enamorado de ti Sabor a menta Con tus labios mujer Sabor a menta Con tu lugar soy yo tu piel Sabor a menta Lo siento que eres mía Sabor a menta tiene todo tu querer Sabor a menta Con tus labios mujer Sabor a menta Cuando rozan por mi piel Sabor a menta Lo siento que eres mía Sabor a menta y tiene todo tu querer Sabor a menta 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 Yo siento que eres mía Gracias por ver el video.